No más se trata olvidada, su alma no agarra su amor Segura su plaza, mi vida ya me ha borrado Abre, abre, cruzame, dime mi amor Cuántas horas hay que dolor, que no quiero Corazón inspirado, cuántas horas hay que dolor, que no quiero Cuántas horas hay que dolor, que no quiero